René Chávez, René Chávez, para los pueblos olvidados que nadie quiso apoyar. En toda la región, René ganará. En toda la región, René ganará. En toda la región, René ganará. Somos Perú, a paso de vencedores. Buenas noches, mis vecinos y vecinas, de mi querido Elisa Mansur. Muchas gracias por invitarnos a este 27 aniversario. Muchas felicidades y que Dios nos siga guiando para poder caminar con ustedes. Hoy, hoy venimos a celebrar tu aniversario juntamente con grandes líderes. Mis reinas, la belleza de este asentamiento, vuelven contentos la noche a todos. Y sé que van a venir cosas mejores. Y sé que para Delicia Mansur, van a venir cosas mejores los próximos años. Hoy quiero agradecer a Jairo... Hoy quiero agradecer a Jairo por caminar con nosotros. Un hombre solidario, un hombre muy humano, que me tocó conocerlo en la pandemia, en esos momentos difíciles. Ahí lo conocí a Jairo repartiendo alimentos, cuando casi nadie de los políticos salía a atender a su gente. Y hoy, hoy le quieren criticar a Jairo de todo. Hoy le inventan falacias. Hoy le dicen, has sido regidor y no has construido. ¿Cuándo un regidor construye obras jamás? Un regidor no construye obras. No se dejen engañar vecinos y vecinas. Por eso, hoy le vengo a decir a Delicia Mansur, que este 2023, Jairo, yo te voy a asignar un pool de maquinaria para cambiar el destino de Puchana. Para cambiar el destino de mi querido Delicia Mansur. René, amigo, Puchana está contigo. René, amigo, Puchana está contigo. René, amigo, Puchana está contigo. Somos Perú, a pasos vencedores. Estos son los que deben gobernar. Estos son, aquí están, los que deben gobernar. Estos son, aquí están, los que deben gobernar. Somos Perú, a pasos vencedores. Quiero agradecer también a este gran hombre que nos ha aceptado caminar con nosotros para poder cambiar el destino de Mainas. Mainas ha sido olvidado durante mucho tiempo. Pero teníamos que buscar a un hombre preparado. Teníamos que buscar a un hombre que tenga el conocimiento y que nos ayude a cambiar esta gran provincia. Ahí está Vladimir Chong, dos veces decano del Colegio de Economistas. Un hombre que aparte de ser magíster es doctorado a nivel internacional. Con publicaciones de pobreza y extrema pobreza a nivel internacional. Y lo tenemos hoy sacado de la universidad para que camine con nosotros, para que nos ayude a solucionar los problemas. Y hoy, René Chávez y esta organización confían en Vladimir, que nos ayudará a transformar esta gran provincia. ¡Se siente cada día, Vladimir a la alcaldía! ¡Se siente cada día, Vladimir a la alcaldía! ¡Se siente cada día, Vladimir a la alcaldía! ¡Somos Perú, a pasos vencedores! ¡René inteligente, Loreto es tu gente! ¡René inteligente, Loreto es tu gente! ¡René inteligente, Loreto es tu gente! ¡Somos Perú, a pasos vencedores! Sé también que el problema de Elisa Mansur es levantamiento de rasantes. Pero que me digan de qué asentamiento no es su problema el levantamiento de rasantes. El levantamiento de rasantes es un problema en más de 100 asentamientos humanos. Y no han podido solucionar en 50 años los políticos que han pasado. Porque no le han priorizado como una política pública del gobierno regional. Hoy le vengo a decir a Delisa Mansur y a todos los asentamientos humanos. Este 2023, en los primeros 100 años de gobierno, vamos a comprar 30 vehículos volquetes. Y tres pulgas de maquinaria para poder llevar levantamientos de rasantes a todos los asentamientos humanos. Con 30 vehículos volquetes, 5 viajes diarios, el gobierno regional tiene tierra a disposición en San Juan para poder traer a los asentamientos. 150 volquetes, 150 volquetes diarios, que tienen que entrar por asentamiento humano. Y esto vamos a trabajar justamente con Vladimir, juntamente con Jairo y juntamente con todos nuestros dirigentes de todos los asentamientos humanos para devolverles la dignidad a los pueblos. Hoy la ciudad necesita una actualización de su catastro. Para poder modernizar, para poder construir, para poder crecer en orden. Pero eso, el único responsable es aquí Vladimir Chong, el próximo alcalde de Mainas. Pero como Mainas no tiene la capacidad logística para poder asumir este gran reto, hoy le quiero decir a mi querido pueblo de Iquitos, ¡Vamos a crecer en orden! ¡Vamos a crecer en orden!